hola corazones suculentos tengan una buena semana de inicio aquí les comparto un nuevo vídeo le explico en esta intro lo que estoy haciendo primero en mar de plata hoy está nublado hace frío segundo estoy súper ingripada mi cara lo dice y mi voz también bueno paso a contarles lo que es la intro de este vídeo como saben en septiembre es época de floraciones y muchas plagas sobre todo pulgones en las varas florales así que he decidido con un cepillito cepillito no un cepillito de dientes suaves reservas suaves que lo humedezco con alcohol rocío la planta con alcohol y con la ayuda de ese cepillo de dientes y servilletas de papel voy a ayudando a sacar porque la verdad que las deterioran muchísimo esos bichitos es cuestión de paciencia para no romper ninguna florcita o arrancar una hojita del escapo floral y esa planta después va a la sombra para que no se queme cierto así que bueno espero que les guste el vídeo tengan paciencia porque no sé me escucha bien en el audio y bueno si les gustó se suscriben me dan un like compartan con amigos así sigue creciendo mi canal y bueno acá está charo queriendo participar pero no bueno los dejo y les dejo un fuerte abrazo y a seguir cuidándose chau bueno acá estoy procediendo a limpiar con mi cepillo de dientes los escapos florales y ver si puedo sacarle pulgones porque como ven está llena 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 de escapos pulgón de pulgones en los escapos florales entonces yo me ayudo con el cepillito y bueno ven tengo mi mi producto les pongo alcohol y los voy removiendo con él con el cepillito de dientes es un cepillito de dientes viejo y lo voy sacando con sumo cuidado sin lastimar la flor y bueno se puede apreciar así ahí en mis manos lo cual yo me las lavo constantemente y continúa siempre el proceso de sacar los pulgones pero está llena y no le voy a cortar la floración así que esta la voy a tener que tener en su en observación y sacando los pulgones manualmente bueno corazones suculentos acá estamos les voy a mostrar mis plantitas con floraciones me floreció por primera vez la en proceso mejor dicho de la floración la perlebon es la primera vez que me florece ya la había decapitado y bueno aquí anda acá tenemos el mendozae que está en proceso de floración acá está mi pachifitum que está también ahí no sé si se ve bien en proceso también esta época es hermosa porque bueno empiezan a florecer acá está el paraguayense que este tuvo muchas caídas se quebró varias veces pero acá está resistiendo acá está la hechevería norma que también y acá está la gilva que tiene un pequeño escapo floral este no sé qué le pasó seguramente charo pasó y lo quebró estas campanitas bellas 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 es el calanchoe frischinkoi creo que se dice es un nombre extraño soy mala acá está la las titubanz que las separé porque ya no daba más el walls está súper lleno está esta belleza la opalina que le tengo a cambiar la maceta y como ven acá donde está mi dedito viene el escapo floral y está lleno de pulgones lleno acá está la cuspidata que también le tengo a hacer cambio de maceta porque está quedando chica la pachiveria vea que acá también tiene un escapo floral acá está la quichcheriana también le tengo que hacer cambio de maceta se vienen sus florecillas bellas tres escapos florales que los tres tienen pulgones acá está la chihuahuanse con sus mucrones bien rojos y puntiagudos esta está libre de pulgones casi la oslo que tendré que decapitarla pero bueno ese va a ser otro video acá está acá está está agaboides red age que no sé qué le pasó su floración o recién está abriendo la verdad que esta es la primera vez no la conozco mucho pero está bella está grande también aquí hay otra aquí hay otra titubanz esta es la frida la frida calo la peludita que también es el primer año que me me va a florecer no sé qué color es así que vamos a ver acá está la melaco también decapitada en su momento y recuperada miren lo que es esta belleza a ver si se llega a ver esta es una peludita una cetosa diminuta que diminuto es el escapo floral no sé si lo llegan a ver ahí muy bello continuamos con la echeveria de derenbergi por la hui su florcita bella hermosa se me puso como de costado pero es muy 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 bonita muy está re compacta sus micrones son puntiagudos y al sol se ven sus puntitas rojas acá hay otra chihuahuaensis tengo dos también su escapo floral este está libre 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 de pulgones acá está el sedum no me acuerdo cómo se llama este camachi creo que también tiene unos pulgones así que mañana voy a empezar a fumigar acá está el francesco baldi también floreciendo a pleno la otona la otona florece bastantes veces ya me floreció un montón está compacta color bordeaux preciosa bueno la titubal ya se la mostré acá está con su floración acá hay otra floración pensé de un bronce y acá está la graptoveria debi que viene con su escapito floral acá a ver si se puede ver acá su escapito floral es la primera vez que me florece así que estoy muy contenta porque esta época voy a conocer algunos colores de sus florcitas esta por ejemplo yo no conocía la opalina que color tendrá ni idea la vea tampoco sé qué color es me sorprendió la oslo que es la primera vez que veo sus florcitas y y la frida calo que tampoco conozco sus florcitas la cetosa diminuta que diminuto es su escapito floral bueno gente ay miren esta me había olvidado me da vergüenza mostrarla pero bueno es bella igual la texensis se llama está llena no sé si se ve bien llena llena de pulgones por eso la tenía para allá atrás tengo que hacerle mantenimiento también pero está está muy bonita es un color como un rosado los mucrones se ponen rojos o color fucsia no rojos la hecheveria texensis así que bueno aquí estamos esperando que florezcan estas maravillas la chihuahuense es la estrella la estrella con esos mucrones colorados bueno gente de corazón suculento acá les comparto mi balcón florido esperando a que estallen los colores en esta primer primavera con ellas en un balcón estoy en el balcón de atrás ellas reciben horas de sol por la tarde y en el balcón de adelante es por la mañana pero este sol es muy tiernito así que a ellas les viene bárbara gente espero que me den un like se suscriban compartan así sigo creciendo en el canal y bueno nada los dejo con un fuerte abrazo y con la espectacular hecheveria chihuahuaensis y perdón perdón que me olvidé de mostrarle la el motivo de este video que es floración y pulgones y bueno ella es la hecheveria sagita es la que más infectada está para mí la que más complicada está en el jardín a ella se la compré verocrasas en una macetita en una macetita así en una macetita número 10 y bueno creció la cambié de maceta varias veces me floreció varias veces pero esta primavera se me reinfectó de pulgones así que bueno les voy a compartir el video en este mismo video como yo limpio la sagita me olvidé porque ella estaba adentro hay sol ahora y como la bañé en alcohol no es conveniente que esté al sol así que bueno la saqué para mostrárselas porque había quedado olvidada en el video así que bueno espero que les guste mi vedito me dan un like se suscriben comparten amigos y bueno seguimos creciendo en el canal gracias por todo el apoyo un besito bye chau chau Gracias por ver el video.